Música Nuestra brújula nos llevó hasta San Ignacio en Chalatenango para conocer un destino completamente nuevo Bienvenidos a la Pérgola de San Ignacio un hermoso lugar que ha llegado a diversificar el turismo en la zona baja del municipio ubicada en una zona boscosa con un clima cálido por las mañanas y fresco por la tarde la Pérgola es un destino que tiene que visitar de lunes a viernes podemos visitarles a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y los días sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana en sus instalaciones encontramos diferentes áreas de recreación unas pérgolas hermosas desde donde tenemos una vista espectacular a estas montañas la piscina familiar destaca entre tanta belleza donde usted podrá refrescarse y disfrutar en los días soleados además posee hermosas áreas verdes que puede explorar caminando visitando este bello estanque donde cultivan tilapia la Pérgola cuenta con un área de restaurante para que pueda disfrutar de sus alimentos poseen un menú que se adapta al paladar de sus visitantes pero lo que no puede dejar de degustar es la deliciosa sopa de gallina con una exquisita porción de gallina a las brasas y claro refrescarse con las deliciosas bebidas que nos ofrecen nuestras actividades digamos durante el día pueden venirlas a realizar adquiriendo nuestro day pass para poder pasar todo el día acá en nuestras instalaciones pero también está la opción de que si quieren venir solamente a consumir ya sea en nuestro restaurante principal nuestros bares o nuestro café pueden hacerlo sin haber cancelado el day pass el day pass lo que te incluye es el uso de las instalaciones lo que es piscina, áreas verdes y tienen un porcentaje de este day pass de consumo el número al que pueden llamar para hacer reservas o pedir cualquier información porque también estamos cubriendo para atender eventos ya sea empresariales, sociales pueden escribirnos a nuestro whatsapp al 7019 5766 o pueden buscarnos también en nuestras redes sociales en facebook como La Pérgola de San Ignacio y de igual manera en instagram bueno les hago la atenta invitación a que no dejen de visitar La Pérgola de San Ignacio a que vivan la experiencia ustedes les van a contar muchas historias pero no es lo mismo que venir y vivirla vivir la experiencia de nuestros platillos nuestro servicio la experiencia de estar acá entre las montañas entre los árboles la experiencia de estar con ese contacto con la naturaleza les invito a todas las personas de El Salvador también a las personas de fuera Estados Unidos, Canadá que vengan si andan acá por El Salvador que se den una vuelta por San Ignacio y que busquen La Pérgola aquí también poseen un área de juegos de mesa un área de fogata y también un área de bar donde podrá disfrutar de un ambiente entre amigos con deliciosas bebidas preparadas en el momento y si únicamente desea disfrutar de una tarde tranquila un café y una plática amena La Pérgola cuenta con un área exclusiva para los amantes del café donde disfrutará de esta deliciosa bebida en diferentes presentaciones pero no solamente nos quedamos con el área de restaurante bar y café le comento que el proyecto de cabañas está casi terminado inicialmente tendrán 5 cabañas estilo suizo con una capacidad para 5 personas con todo lo necesario para que su estancia sea plena así que le invitamos a que esté pendiente de las redes sociales de La Pérgola de San Ignacio para que conozca cuándo estarán disponibles El lugar también está disponible para realizar eventos sociales y familiares sin duda un nuevo destino que ha innovado en San Ignacio rodeado de naturaleza exquisita comida una gran atención y el lugar ideal para visitar con amigos y familia para este es El Salvador Brenda Granados